¿Qué es lo que busca él para los jugadores que puedan conformar las selecciones? Es un problema, nunca lo he tenido, simplemente es respetar también las decisiones del entrenador, yo siempre he sido un jugador que nunca pregunta cuándo juega y menos cuándo no, trato de trabajar siempre al día igual que el resto de mis compañeros y las oportunidades se van presentando. ¿Ya se va a terminar? Bueno, hasta ahora que estoy empezando otra vez a jugar, que dejé de jugar, que luego en alguna ocasión no fui convocado, entonces son momentos agridulces que te dejan, pero yo confío en mi capacidad, creo que tengo y debo de tener una oportunidad más en Europa y poder demostrar. Se combinaron muchas cosas, siempre un futbolista pasa muchas etapas y creo que a mí este año me ha tocado pasar, yo creo que por muchas complicadas. En realidad tiene que ver con todo, cuando juegas, cuando eres titular siempre estás más feliz que cuando no juegas, en la vida personal, el apoyo de la familia, de pareja, no pareja, entonces son muchas cosas, una combinación de muchos factores, pero puedo decir que en este momento me encuentro muy bien. Yo en lo personal creo que nadie me lo puede reprochar, yo creo que ni el mismo entrenador, ni mis mismos compañeros, perdón, me pueden reprochar las ganas que le pongo, momentos de no jugar, que pasaba ahora mismo sin jugar, yo creo que siempre entrenear al 100% y en ese aspecto si no creo que tenga yo en lo personal nada que reprocharme. La Copa América me parece un torneo muy interesante por el tema de los equipos contra los que se participan, pero en este caso yo creo que la Copa Oro tiene un valor adicional que es ganar un título, una obligación para poder ir a la confederación, yo la verdad que con disposición a cualquiera de los dos, me gustaría estar en la selección, eso seguro, pero el torneo donde tenga que ir, trataré de hacerlo bien y eso es decisión totalmente de Miguel. ¿Todavía no te dicen nada? Gracias.